Pa' toda la racita de Crazy Space, pa'l padrino Manuel, Chapulín, Mayito, Gus, Anuar, la Barbie, Perro, Enano, El Negro, Gera, Dani, Chuy, Perro, Héctor, Eddie, Sonia, Selene, Lupe, Amarillo y El Saúl, El Cebollín, América, Vivi, Cristian, Eduardo, Alfonso, Pineda, Meme, José Luis, Karina, Nico, Abraham, Toda pieza mendes filmaciones y todo Crazy Space, familia nunca vence 13L. Si a Razy What? Enfim growl que di The Crazy Space, no恐 got svoroc injuries and many, No恐 got svoroc injuries and many, No wear wax and many, No wear analyze what? Enfim growl, No put讲 injuries and many, En el área los que te prenden chido el alboroto La crazy crazy speed y la familia de locos Rodando en las motos raza del chapulín Con los que te saca aquí del estilo mamalandrín Pa' que saque chisperrín y lumbres salga del mofre La fecha ya conocen en el pecho el 4-2 El deporte y vas y chopper, dos, tres y cuatro ruedas Todos en caravana, haciendo ruido en carretera Atrás van las nenas poniendo el toque sexy Las barbies del volante son las chicas motocrazy Atrás van las nenas poniendo el toque sexy Las barbies del volante son las chicas motocrazy C-R-A-Z-Y, S-P-E-E-D de Crazy Speed Los monstruos creen y los goz puro click y en fin C-R-A-Z-Y, S-P-E-E-D de Crazy Speed Los monstruos creen y los goz puro click y en fin C-R-A-Z-Y, S-P-E-E-D de Crazy Speed C-R-A-Z-Y-S-P-E-E-D That crazy speed Hit the gas, all you see the smoke Is a bunch of motherfuckers on the road As that crazy speed rings to the top La familia loca got it on lock Riding around town popping wheelie Worth a millie or a couple stacks Them biker boys, them biker boys Sit back and watch them biker boys Some biker blue and some are red That crazy insane in the head I go ahead and turn it off And if I win and begin to love That's a Zookie, no rookie, it's important Like Snooki, the Yamaha hit 150 In Mexico, it calls 150 150 on the desk With a match in the face, a niggas a hot lap Hit the gas, when we pass, we leave it Niggas last so fast, so fast, you burn It's like the grass C-R-A-Z-Y-S-P-E-E-D That crazy speed, we ain't need for speed No hoodies be and we run the streets C-R-A-Z-Y-S-P-E-E-D That crazy speed C-R-A-Z-Y-S-P-E-E-D That crazy speed C-R-A-Z-Y-S-P-E-E-D C-R-A-Z-Y-S-P-E-E-D That crazy speed C-R-A-Z-Y-S-P-E-E-D That crazy speed Somos puras creces, locos, puro pie El imperito de la Crecy Aquí se borotan todas las heridas y mi villa lo saben Aquí se conduce más recio que Speed y González Los campeones como el Chávez, los zumbados ya se usan Las motos más monstruosas, 4-2 es la clave Saludos para el valle, de parte de toda la raza La Crecy se cuenta en la casa a velocidad más máxima Son mejores en máquina Y en todo momento cuando se suelta Manuela Sé que se miren muy lentos Quemando el pavimento van las motos deportivas A todo lo que da se se siente la adrenalina Quemando el pavimento van las motos deportivas A todo lo que da se se siente la adrenalina C-R-A-Z-Y, S-P-E-E-D de Crazy Speed Somos puras creces, locos, puro creces, man C-R-A-Z-Y, S-P-E-E-D de Crazy Speed Somos puras creces, locos, puro creces, man C-R-A-Z-Y, S-P-E-E-D de Crazy Speed Somos puras creencias, locos, puros creencias, man C-R-A-Z-Y, S-P-E-E-D, The Crazy Speed Somos puras creencias, locos, puros creencias, man Yessshhhhh OMG Este es el canal para ver vídeos